Música Gracias señores por seguir con nosotros Ayer al presidente Danilo Medina le preguntaron sus expectativas sobre la comisión de la OEA que pasó por aquí, que vino por aquí para tener una idea de que es lo que está pasando en la problemática migratoria dominico haitiana y bueno, vamos a ver lo que él dijo Que digan la verdad Aquí solamente hay que decir la verdad porque aquí no hay nada oculto Nada, absolutamente Por eso las puertas del país están abiertas para que todo el que quiera venir a observar que venga y observe Pero que digan la verdad sin prejuicio, es lo único que esperamos Presidente, ya venció el plazo, presidente, para el plan de juventud no voluntario Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿lo va a extender? No, mire, mire qué pasa Nosotros tenemos que entregarle el documento a lo que se regularizaron Y el documento está en proceso Yo pienso que la próxima semana debemos comenzar a entregar documentos Porque yo no quiero que se cometa el error de que una persona que se regularizó y porque no tenga el documento que nosotros le llaman entregado corre el riesgo también de irse del país de manera involuntaria Se va a esperar el paso entonces Pero estamos en eso, estamos haciendo el trabajo Tan pronto el trabajo de confeccionar los documentos que se le van a entregar Creo que hay 90 mil que tienen pasaporte que se le va a colocar un cintillo de visado Y entonces para otros se está haciendo un carnet que se le va a entregar personal A cada quien Y en ese proceso estamos Ok Bueno, el presidente dice que él quiere que la OEA diga la verdad sobre lo que encontró por esta zona Él quiere que digan la verdad Pero según lo que han dicho sus funcionarios La verdad es justamente lo que ellos no quieren oír Ellos dijeron que si la OEA venía a ingerir en los asuntos internos que no viniera, que venía prejuiciado que no se podía creer en lo que ellos dijeran Porque la idea es desacreditar a esa gente que venía antes de que llegara Eso se llama ponerse alante Si usted comienza a decir que tal fulano es esto, que tal fulano Hay lo que se llama en comunicación el globo de ensayo de Goebbels Usted dice la cosa y lo dice y lo dice y lo dice Y dice este se va a emborrachar, este se va a emborrachar Y entonces cuando se emborrachó dice, ah pues se emborrachó O ya uno lo ve borracho al otro Entonces, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Para este gobierno y para su gente Todo lo que cuestione el comportamiento de República Dominicana como Estado Es mentira Que yo le he dicho que no sé por qué aquí Son miembros de la OEA, de la ONU, de los organismos internacionales No sé por qué, porque cuando usted quiere una soberanía absoluta Usted no se une a nada Los dominicanos, el gobierno dominicano o los gobiernos dominicanos Que dieron los pasos para que la República Dominicana fuera Miembro de OEA, de ONU, de organismos Porque miren, hay negociaciones y contratos bilaterales entre dos países Hay negociaciones y contratos regionales Hay acuerdos internacionales Que tienen, hay comunidades de naciones Entonces, cada país libremente elige de quién De qué quiere ser socio y de qué no quiere ser Cuando uno se va a asociar a algo Lo primero que le dan son los estatutos Y le dice Usted quiere ser socio, mire Usted tiene que pagar una cuota de tanto, anual Y las reglas son estas Y usted libremente Somete a su Congreso Y dice, mire Nosotros creemos que nos conviene asociarnos aquí Por esto y esto y esto y esto Entonces estoy pidiendo al Congreso Nacional Que nos dé aval para ser miembro de tal cosa Y a usted desde que se hace miembro de eso Usted sabe que la libertad suya no es absoluta Usted sabe que el derecho internacional Está por encima del derecho local Y que cuando usted es parte de una comunidad de naciones Cuando usted se va a integrar a esa comunidad de naciones Todos los elementos de la constitución suya Que choquen con lo que usted está afirmando Tiene que ser modificada la constitución Para ponerse a tono con eso Porque usted parte de algo más grande Que es el mundo Entonces aquí por ejemplo en este país ¿Qué es lo que aquí se produce? Aquí hay un poquito de un poco de turismo Ya no se producen ni siquiera alimentos ¿Verdad? Aquí hay motoconcho, droga, delincuencia Delincuencia y cosas de esas Pero realmente no es la potencia del mundo Para decir yo no necesito a nadie Yo soy lo máximo, lo único No Entonces si nosotros somos miembros De los organismos internacionales Y si cogemos prestado Como bastante le gusta al gobierno Coger prestado porque ya Según los que llevan la cuenta Ya el presidente Danilo Medina Rompió el récord del presidente Más endeudado de toda la historia Más de 7 mil millones En 3 años No ha cumplido 3 años todavía en el gobierno Es decir, para que ustedes vean por donde va la cosa Entonces Si usted Es parte de eso Que bastante le gusta Ir al Banco Interamericano de Desarrollo A buscar, que es un órgano de la OEA Ir a la FAO a buscar ayuda Para su control de fitosanitario Y para todo eso Ir a la UNESCO a buscar ayuda Ir a la UNICEF Ir al Banco Mundial Usted sabe que usted tiene unas obligaciones Y que los organismos internacionales Velan Porque todos los miembros de esos órganos Cumplan con lo establecido en los estatutos de ellos Eso es así Entonces aquí cuando un paquete de boca de burro Se pone a rebuznar y a decir No, nosotros no tenemos que oír a nadie Porque nosotros Eso es un paquete Hay gente ignorante Que no sabe nada de lo que está diciendo Y hay otros Que sabiéndolo Eso son sinvergüenzas Charlatanes Sabiéndolo que significa Ser parte del mundo Hablan ese disparate Pero son sinvergüenzas Entonces ¿Qué es la verdad aquí? Y el pueblo Tiene que estar preparado Para esa verdad Que va a decir la OEA Lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha pasado? Hay desde el 2007 Una resolución de la Junta Central Electoral Que le quita la nacionalidad A un grupo de personas Que nació aquí Y que estaba registrada aquí Eso no es mentira Eso está ahí Está la resolución No se la pueden comer la resolución Porque está ahí Pero además están los resultados Le quitaron la nacionalidad A decenas de miles de personas Que nacieron aquí Que estaban Eran parte del Del pueblo dominicano Con su condición de dominicano Eso no es mentira Eso es verdad Es decir Que todo eso que ha dicho El canciller El propio presidente Que aquí no hay apátrida Eso es mentira Aquí sí hay apátrida Le quitaron la nacionalidad A gente que no tiene otra patria Que esta ¿Qué va a tener que oír En ese informe El gobierno? Bueno Que después vino Una sentencia Del Tribunal Constitucional Que legitima Esa desgracia De la Junta Y lo lleva Hasta el 29 Con carácter retroactivo Lo cual es Violentatorio Del derecho Y de la constitución Dominicana No de otra constitución Yo veo que hay gente Que dicen No que la constitución De Haití Dice que los Hijos, nietos Descendientes de Haitianos Siempre serán Haitianos Bueno Eso dice la constitución De Haití Si lo dice Pero la constitución De nosotros Que es la que nos rige aquí Dice Que el que nace aquí Hijo De personas Que no sean Diplomáticos En servicio Y Hijo legítimo De personas Solamente Hijo de diplomáticos En servicio Y los que están En tránsito No son dominicanos Después todos Son dominicanos Hasta el 2010 ¿Qué era el tránsito? Y lo dice claramente Tránsito Una persona Cuyo destino final No era la República Dominicana Y que no iba a pasar Más de 10 días En el territorio Entonces tú no le puedes Venir a aplicar el tránsito A uno que tiene 40, 50, 60, 70, 80 años Eso es claro Entonces La constitución De la República Del 2010 Dice Son dominicanos Todos aquellos Que al momento De promulgarse Esta constitución Tenían la dominicanidad Solo dice La constitución De nosotros No la de Haití Ni de cualquier Ninguna parte La de aquí Y entonces La sentencia Del Tribunal Constitucional Viola eso Viola la constitución Y eso tiene que decirlo El informe Porque son documentos Que están ahí Y ratifica Una cuestión Que es una aberración Unos energúmenos Allí se sentaron Y dijeron Nosotros vamos A quitar la nacionalidad Hasta el Hasta el 1929 A la gente Pero eso no es posible Eso no es verdad O sea No se puede Eso lo tiene que decir El informe ¿Qué tiene que decir El informe? Que esa ley 169.14 Es una ley Que lo que quiere es Justificar una diablura De que buscándole Vuelta a la cosa Ordena que se le devuelva A la nacionalidad A los que se le quitó Pero Tú no devuelves Lo que no quita Es decir Está admitiendo Que se la quitaron Se la quitaron Entonces hubo A Patridia Pero después de eso Le dice A los dominicanos Que nacieron aquí Que no tienen No se han inscrito Le dice Ustedes no son dominicanos Ustedes son extranjeros Que se van a naturalizar Y como tú dices Que no es dominicano Uno que nació en Yamasá Y que fue O sea En una constitución Que dice Que el que nace en Yamasá Es dominicano Y como tú dices Que eres extranjero Si nunca ha pisado Ninguna otra tierra Ni ha ido a ninguna otra tierra Ni nada de eso Extranjero ¿De dónde? Entonces eso Eso lo tiene que decir Eso lo tiene que decir El informe Como el informe También tiene que decir Que aquí en este país Hace 80 años Que este país Comenzó a traer haitianos Para cortar caña Para muchísimas actividades Que este país Los dejó ahí Los dejó tener sus hijos Le inscribió a muchos de ellos Y que hoy día Tú no puedes decir Ah, tienen tres meses Va a que se me larguen Todos de aquí Porque No, porque no es así Ningún país del mundo Puede hacer eso Y eso es la verdad Decirme De manera que Si el presidente Quiere oír de verdad La verdad Como él dijo Hay que se prepare Para oír eso Y que después No digan que la OEA Está parcializada Esa es la realidad Y los racistas Los nazis Y todas esas cosas Pueden dar la vuelta Todo lo que den Y eso que yo les estoy diciendo Son documentos Que están ahí Y es como decía Ana María Belich Y compañía Oye Dicen que nosotros Le estamos haciendo daño A la patria Daño a la patria Le están haciendo Estos maleantes Que están haciendo Esa diablura mal hecha Roberto Rosario La gente del tribunal Constitucional El mismo gobierno Apoyando eso Esos son los que Están dañando la cosa Esos son los que Están dañando la patria Y envenenando al pueblo Hoy vi una cuestión Que pasaba a Teleantillas Que eso daba vergüenza Un grupo de bandidos En Santiago Cobarde Que le entraron a palo A dos o tres haitianos Y a palo Así Les robaron todo Les partieron la cabeza Hicieron de todo ahí Con el apoyo del gobierno Con el apoyo del gobierno Porque el gobierno Nazara Mira si hizo algo El gobierno Con lo que pasó En Villatrina Que fueron Y saquearon Y golpearon Y arrastraron Por la Por las calles Esa gente Entonces después No quieren que digan La verdad Y dicen Si aquí no hay nada Oculto Sin embargo No hay nada oculto Y dicen que uno es Vendepatre Traidor Porque sacan Evidencia Lo que hay Pero Para que ustedes vean Yo voy a irme A la pausa Y ustedes verán Con lo que viene Edith Ahora Para que ustedes vean La realidad La realidad Fíjalo ¡Vez! La realidad Super No no lo hacer Más